Continuamos con más de PlanetaVinotinto.com De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Por Sol 106.3 FM Donde brillará música Y a partir de las 5 y 30 Pues enlazamos con la señal de TVO Por acá, la televisora de Oriente Mi Twitter, arroba Pulido Jorge El del programa, arroba Planeta VTO También 24 horas de información www.planetavinotinto.com Una semana especial Hoy, el profesor Marcos Matías Mañana César Farías de 5 a 6 Programa en una hora El miércoles, el profesor Daniel Farías El jueves, el gobernador del estado Tarek William Zapp Y el viernes, el señor Domingo Silviano Presidente encargado de la ciudad Vinotinto Todas las aristas posibles del fútbol regional, local y nacional Por acá, por PlanetaVinotinto.com Seguimos con el profesor Marcos Matías Técnico de la Selección Nacional Sub-20 y asistente técnico del profesor César Farías Marcos, vamos un poco al plano personal Fuiste un buen jugador de fútbol A mí no me gusta decirles exjugadores Tidago a la izquierda, de central, de volante 5 ¿Te cambió mucho la perspectiva de esto cuando diste el paso a ser entrenador? Bueno, ya antes de ser jugador, ya había hecho curso de entrenador, ya me había graduado de entrenador Pues mi padre primero vino como un extranjero a jugar acá a Venezuela Y después hizo carrera de entrenador Para mí no fue tan difícil Estabas habituado Bueno, el ser, el haber sido jugador siempre da una pequeña ventaja, un pequeño plus No es algo determinante dentro de la carrera, pero sí te da un plus de conocer el camerino De saber más o menos qué piensan los jugadores, cómo es el manejo de ellos ahí Sí, entonces no es algo determinante, pero sí, sí da una posibilidad más el haber jugado Te da una amplitud Felicitar al flamante campeón Club Deportivo Lara Vamos a ver unas imágenes y comentamos nosotros al respecto aquí a través de PlanetaVinotinto.com Y bueno, primero que son cortesía de DirecTV Lamentablemente pues con esta victoria innecesaria Porque ya el Club Deportivo Lara era campeón absoluto Pues se va al descenso el Carabobo Fútbol Club Equipo que la verdad tenía años dando tumbos en la primera división del fútbol venezolano Y bueno, con este resultado aquí viene uno del, creo que fue el primer gol este acá El Chino Cantos y efectivamente el 1 por 0 Que ya complicaba las acciones para el cuadro Granate Que bueno, tendrá que volver a empezar en la división de plata del fútbol nacional El Chino Cantos pues conocido por los goles del semestre pasado Y por ser un excelente bailarín, ¿no? Esto en todas las celebraciones pues pareciera algo ya tradicional Este muchacho, ahí está, bailando breakdance Marcos, si se te lesiona un jugador una celebración así, ¿te molestas? A mí prefiero las celebraciones un poco más normales, más tradicionales Además que a veces en una situación como la que se encontraba el Carabobo ayer No me parece cómodo que el baile y la celebración Y ahí va el segundo gol del Chino Ocanto para poner cifras definitivas Bueno, y otra vez le gustó el tema de la celebración Le pone cifras definitivas al cotejo Y bueno, manda el Carabobo a la segunda división del fútbol profesional venezolano Dos pelotas detenidas, José Manuel Rey, amigo de la casa Ha sido conocido por ustedes, sobre todo tú que lo has tenido muchas veces en la selección de Venezuela, ¿no? Sí, bueno, para mí es muy merecido lo que ha hecho Lara Por su continuidad a lo largo de los dos torneos Creo que han hecho cosas inéditas dentro del fútbol venezolano En su constancia Y prueba de ello es la cantidad de partidos invictos que tuvieron Hasta que lanzó Ategui, pues, creo que fue el único equipo que pudo doblegarlo O que no le pudo ganar, bueno, tampoco le ganó la apertura jugando de visitante Pero un justo premio para un entrenador trabajador Que ha hecho las cosas bien Para un grupo de jugadores experimentados Que han hecho las cosas bien Que han podido mantener su equipo ahí arriba Y bueno, justo premio para el CDLAR al final del torneo Tenemos unas imágenes también de la selección nacional sub-20 Vamos a aprovechar el siguiente segmento para, pues, colocarles y compartir Con el profesor Marcos Matías ¿Qué le falta o qué le sobra? ¿Y en qué se parece esta selección al proceso pasado y al anterior que fue mundialista? No, cada proceso viene con su propia imagen, con sus propias situaciones Te freno la respuesta Es un error tratar de emular las generaciones Pasó en Bolivia, Bolivia fue el mundial del 94 Y cuentan los entendidos como el catarroque que de ahí en adelante Trataron de emular a esa generación Y han sido un fracaso uno tras otro A veces no llegan con los mismos jugadores La misma característica Son jugadores de diferentes formas Ellos intentan cada uno, pues, dar lo mejor de sí La selección, lógicamente, que clasificó el mundial Marcó un precedente importante para el fútbol venezolano Pero a partir de allí, lo que sí podemos emular es que sabemos Cuál fue la forma de trabajo que utilizamos Más allá de que los jugadores no son los mismos Pues antes teníamos que tener una idea de otras selecciones Fue mucha la investigación que hizo el profesor A través del profesor Faría Con otros entrenadores De cómo habían hecho en sus procesos inferiores De cómo habían sido sus procesos Luego de clasificar al mundial Cómo eran sus participaciones en el mundial A qué teníamos que apuntar Y esto no solo lo hemos hecho con la selección sub-20 También se ha hecho con la selección adulta Cómo se preparaba, por ejemplo, para ir a la altura Qué eran los requerimientos Hoy tenemos cómo contar nuestras propias historias Claro Rafael Dudamel acaba de ser designado como técnico nacional Sub-17, para nadie es un secreto La gran amistad que existe entre ustedes y Rafael Dudamel Entre parte del cuerpo técnico y él ¿Cómo lo toman ustedes? Maravillosamente Primero como persona, una excelente persona Después un excelente profesional Reúne todo el perfil Por haber sido jugador Formado parte de todos los procesos de selección En todas sus categorías Desde 14 años Porque se jugaban esos antiguos mundialitos Hasta selección sub-23 Que después fue dentro de la Comebol Fue eliminada esta categoría para nosotros Jugar preolímpicos Jugar sub-20, sub-17 Bueno, eso le da una categoría diferente A lo que es el técnico de la selección nacional Para esta división Para nosotros un orgullo Intentaremos darle la mayor colaboración posible Dentro del trabajo que él va a realizar Y bueno, prestarle la mayor atención A esta categoría que tanto la requiere No es sencilla, ¿no? Es una categoría formativa Donde después de allí Reputirá en todo En todo lo demás En todas las demás divisiones Tanto 20, lógicamente, como adulta Que es el final de la historia Que nosotros buscamos Y donde creemos que merecemos Llegar con jugadores bien preparados Y bien formados Con esto nos vamos rápidamente A un corte comercial Y ya regresamos con más de Planeta Vinotinto.com